Continuamos con información, información local, información de hoy. Tengo a través de la línea telefónica al director general del organismo operador municipal de agua potable y alcantarillado, o mapas, al ingeniero Juan Mauro Corrales Bujanda, a quien me da mucho gusto saludar. Ingeniero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Charles Absordes. Bien, hoy por la mañana platicábamos acerca de un hecho lamentable de nueva cuenta del organismo, operador y si sus instalaciones son víctimas, pues, de pareciera personas malintencionadas, ingeniero. Bueno, mira, la verdad, te voy a decir algo. La vez pasada yo quise pensar positivamente cuando el problema del taconamiento del drenaje que pudiera haber sido, pues, alguna travesura o algo así, ¿no? Pero aquí me queda muy claro, Raimundo, que sí fue algo, la verdad, hecho con ganas de hacer daño, porque, como les explicaba en la mañana, es una zona un poco abrupta, no puede entrar más que a pie, no se hizo ningún tipo de fogata, se quemó, como tú lo puedes constatar en las fotos, el tubo, se tuvo que haber hecho con algún soplete o con, no, no, no me imagino con qué otra cosa se pudo haber hecho para haberlo dañado, ¿no? Este es el daño a las instalaciones, ¿qué día se llevó a cabo y en qué parte se encuentran estas instalaciones? Que, pues, la verdad, da coraje, la verdad, yo miraba las fotografías en la mañana y la verdad que da coraje un daño porque, pues, no es un daño a Omapas, no es un daño a Juan Mauro Corrales, es un daño a la ciudad directamente y a la ciudadanía por completo, ingeniero. Sí, definitivamente, recordemos que las instalaciones, pues, no, ni son mías, ni son de Omapas, son de la ciudadanía, las instalaciones. Ahora, afortunadamente no pasó problemas que pudiéramos que lamentar, yo les comentaba hace un momento que si no lo detecta rápido el personal de Omapas, pues, imagínate que se la sigue todo el tanque y por esa zona donde está la descarga, pues, si hubiera inundado el fraccionamiento que está a la parte baja y ahí, pues, hubiéramos tenido, pues, pérdidas materiales de algunas familias. Esto, para que se haya hecho, tuvo que haber premeditado muy, 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 muy bien porque para empezar se hizo el día 16 a las 12.30 de la noche. Imagínate a las 12.30 de la noche para entrar a la parte alta del cerro que está en la zona de San Carlos donde, pues, está oscuro todo para poder dar con ese pedacito, con ese tramo que estaba descubierto escasamente dos metros aproximadamente descubiertos del tubo que lo había descubierto en las lluvias anteriores, pues, está todo muy, muy, muy calculado, ¿no? Es alguien que verdaderamente sabía lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, ¿no? Bien. Esto, por supuesto, que va a requerir de que el organismo, a través de su... o de su representante jurídico, pues, tome cartas en el asunto, ya son muchos los daños, ¿no? Sí, definitivamente ya se encuentran haciendo la querella correspondiente para presentarlo hasta la autoridad que corresponde. Iniciar con las investigaciones, la verdad, ojalá, pues, se diera con quién son los responsables de estar haciendo ese tipo de situaciones porque, pues, no se vale, ¿no? Digo, pues, a lo mejor es que es Gordo Mabro, pues, pero, pues, tómenla con Mabro, no con las instalaciones de los mapas, pues. A veces hoy, si quieres, tú un poco duro, directo en decir las cosas, pues, afortunadamente pienso como ingeniero, no, 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 no me gustaría que, porque si alguien, mi forma de ser o como yo me comporto, como yo me manejo, pues, no le parece que, pues, que este es un daño a la ciudadanía. Yo creo que, pues, todo es platicable, todo es perfectible. Podemos platicarlo si alguien tiene algún sentido o algo, ¿no? Bien, entonces, pues, después de todo esto, por fortuna, se detectó a tiempo, no fue mayor el daño, pero, sin embargo, hay, deja esto una preocupación porque, pues, todo lo que tuvieron que batallar con soplete, una parte inaccesible para hacer un daño específico, la verdad que debe, sí deja preocupación, ingeniero. Sí, no, definitivamente, y la verdad, digo, hemos estado trabajando, y digo, hemos estado porque no es maduro, somos en los diferentes entes de gobierno, y tanto el Estado, la Federación, el municipio, el respaldo de la ICALE, el respaldo de las organizaciones internacionales, para poder ir saneando y sacando adelante al gobierno operador y que alguien con una mente de ese tipo, pues, trate de dañar las instalaciones. Yo creo que no es lo más correcto, Remino. Bien, pues, la verdad que lamentamos y deberíamos de hacer un llamado a la ciudadanía para que, si tiene conocimiento de este daño a las instalaciones, ¿cómo propiamente se identifican estas instalaciones, ingeniero? Bueno, mira, en las instalaciones, pues, está el tanque, es muy visible un tanque de esas dimensiones, y baja la línea de conducción hacia abajo, digo, la línea de distribución, perdón, y, pues, desafortunadamente, con las lluvias quedó un poco al descubierto, y ahí fue como hicieron el daño. Pero yo sí le pido a la ciudadanía, aprovecho tu medio, Raimundo, para decirles que si de alguna situación lo ven que se está presentando alguna, alguien, y si, ¿por qué no? No metería yo las manos fuera alguien, algún empleado, que del propio nuestro, pues, que nos lo hagan saber, para tomar las medidas que correspondan. Yo siempre he dicho que es el poder que nos da el ser, en un momento dado, servidores públicos, el poder nos da, pero para convencer, siempre he dicho que el poder aplicado o para imponer no es el más correcto. Yo me gustaría platicar con alguien, si tiene algún sentir. Bueno, pues, vamos platicando, estamos llegando a algún acuerdo. Soy un ser humano, puedo tener errores, ¿por qué no? Pero sí le pediría que no le hagan daño a las instalaciones, porque, pues, primero que nada, ponen en riesgo a la ciudadanía, y segundo, pues, la ciudadanía no se merece que se les dé, o que se les dé dar el servicio, ¿no? Bien, este tanque elevado está allá en San Carlos, dices, ¿no? Sí, en la parte alta. Bien, si alguien sabe, por favor, que nos eche la mano, ¿no? De alguna forma nos llegue información para que pudiéramos dar con los responsables. La verdad que sería de mucha utilidad, porque frenaríamos potenciales daños que en los sucesivos se le pudiera dar al organismo, y la verdad es que dañar al organismo es dañar a la ciudad y, pues, no se vale. Así es que hacemos el llamado para que cuide las instalaciones la misma gente y que si sabe algo de esta tropelía cometida en contra de Omapas que nos ayuda a denunciar. Te agradezco, como siempre, ingeniero, la disponibilidad que siempre tienes para poder informarnos de las cosas buenas que hace Omapas y de los daños que recibe, pues, como en esta ocasión, que son a todas luces lamentables. Ok, muchas gracias. Gusto lo haré. Gracias. Gracias al ingeniero Juan Mauro Corrales Bujanda.